PURE DE PAPA Sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es cocinar las papas en agua con sal, simplemente hasta que estén blandas. Una vez que las papas están cocidas y aún muy calientes, las vamos a presionar con un pizza puré hasta hacerlas puré completamente. Una vez que las papas están completamente trituradas, vamos a agregarle el resto de los ingredientes, la mantequilla, la crema de leche y mezclamos muy bien. Una vez que tenemos bien integradas la mantequilla y la crema de leche, vamos a salpimentar al gusto. Y un poco de pimienta. Agregamos también el perejil finamente picado. Y nuevamente mezclamos muy bien. Y así queda nuestro puré. Es ideal como acompañamiento de múltiples recetas. Es muy fácil y muy rico. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.